¡Hey! Hola amigos de tu canal, mi nombre es Alberto Salvador y hoy os vengo a enseñar el material que yo utilizo para realizar la pesca submarina. Para empezar os voy a decir que para realizar pesca submarina hay que tener una licencia en España, una licencia de pesca submarina, aparte de tener un seguro. Sin esas dos cosas no se puede pescar. Yo estoy federado como pescador submarino, aparte de ser comisario regional de pesca submarina. Tengo carnet de embarcación y bueno, todo lo necesario para poder salir a pescar, ¿vale? Eso que quede claro. Y ahora pues bueno, empezamos. Para la práctica de la pesca submarina una cosa principal son gafas de buzo, unas gafas de buzo. Estas son especiales de pesca submarina, ¿vale? Son unas gafas de buzo que la capacidad de dentro de aire es muy reducida para a la hora de compensar la gafa no tener que perder mucho aire. El tubo también es especial de pesca submarina, es un tubo flexible para que cuando entras en una cueva o algo así toca no te salte la máscara y son flexibles normalmente en diferencia a los de los que se utilizan para hacer el snorkel que normalmente son rígidos, ¿vale? Esto es referente a la gafa de buzo. Luego, pues, luego también tenemos, pues, unos guantes siempre, depende de la temporada que vaya, pues más fino o más gordo, si en invierno más gordo y si en verano, pues más fino, guantes, escarpines para los pies, ¿vale? Esto es material más ligero. Luego, también utilizo, llevo un reloj con profundímetro, temperatura, te guarda 100 registros. Es un reloj de la casa Omer, el MiG-1, que a veces se queda pillado un poco o se queda pillado, pero bueno, se puede resetear y se queda otra vez funcional. También utilizo, bueno, esto es imprescindible también, un cuchillo, por si hay que cortar un cabo o hay para rematar piezas. Muchas veces se utiliza para el remate de alguna pieza un poco más grande, pues se utiliza, normalmente, los de pesca se utilizan en forma de daga para el remate del animal que no sufra tanto, si está mal herido. También tenemos una linterna, una linterna que normalmente suelen ser bastante potentes, son linternas bastante potentes para la pesca al agujero, que es un tipo de pesca que se realiza, que hay varios tipos de pesca diferentes. Cuando entra al agujero, pues con esto ilumina, ilumina al fondo de la cueva o del agujero para ver si hay algún pescado dentro. Esto también lleva su funda, que le he hecho yo, una fundita para que no se raye ni se golpee, una funda que esto va aquí dentro metida y se queda ahí con su funda. Normalmente pues también llevo esto, una red, una pequeña red que es para guardar pues las cosas más pequeñas, para tener esto un poco ordenado, porque son muchas cosas lo que lleva y si no tiene orden, pues se pierde las cosas y no gana uno para comprar cosas. En la red van todas las cosas. También luego llevamos un desenrocador. Solemos llevar desenrocador de varillas, porque a veces al disparar se queda la varilla clavada y no hay quien la saque. Entonces esto entra a la parte de atrás de la varilla. Esto entra a la parte de atrás de la varilla y aquí puede extorsionar, incluso para romper la muerte de la varilla. Bueno, la muerte es esta parte, esta parte, la aleta, se le llama muerte, la muerte de la varilla. Y a veces se queda clavada de tal forma que es imposible sacar tirándolo. Tienes que torsionar y romper o tirar fuerte con esto, con esto tiene esa forma. Muy bien, luego tenemos pues bueno, aparte de eso, pues siempre alguna goma de recambio, alguna gomita de recambio, pues si se rompen, porque a veces se suelen romper, también pues llevamos, bueno, el traje de no pre, ¿no? Esto sería el pantalón, ¿ves? El pantalón del traje, ¿vale? Sería el pantalón. Y esto, y esto sería la chaqueta. La chaqueta del traje, ¿ves? La chaqueta. Y a veces, a veces, pues también se puede llevar un pequeño chaleco, también. Ese traje es de 5, luego tengo varios trajes. Tengo trajes de 7 y trajes de 2,5, ¿vale? Este, que es el grosor, el grosor del neopreno. Este es un chalequito de 2,5, pues por si sale en invierno con uno de 5 y no quieres llevarte uno de 7, pues mira, con esto complementa lo que te falta. Es el grosor. Para prevenir el frío. Luego, también, muy importante para ponerse el traje es agua con jabón. Agua con jabón, jabón y luego le echas agua, o lo que tú veas, vaselina, o cualquier historia, porque los trajes estos entran a presión, entran justo. Ni llevan cremallera ni nada. Son trajes que entran como un calcetín. Entran, ¿ves? Incluso yo tengo una garrafa, una garrafa de agua que es isotérmica para el invierno llevar agua caliente. Esta garrafa mantiene el agua caliente en invierno. Luego, también, es muy importante la boya. La boya. Con un plegador, el plegador es esto, que es para recoger los cabos, la cuerda es flotante, un plomo para fondear y tu banderita, conforme estás practicando pesca submarina. Esta bandera indica a las embarcaciones que hay un hombre debajo del mar. Hay un hombre realizando alguna actividad subacuática. Luego, también llevo esta cajita, que es estanca, que es para llevar las llaves del coche. Y la boya es primordial para que te vean las embarcaciones de superficie. Teóricamente, te tienen que respetar a 25 metros alrededor de la boya. Una embarcación tendrían que respetar los 25 metros alrededor de cualquier boya. No solo de cualquiera. El material más pesado que hay en este equipo es el cinturón de plomo. ¿Veis? Esto es el cinturón de plomo. El cinturón de plomo, el cual te ayuda a bajar los tres o cuatro primeros metros de profundidad, hasta que hace peso negativo. Para eso sirve el cinturón de plomo. Esto que tiene aquí puesto, esto que tiene aquí puesto, es un pasapeces, el cual alguna de las capturas, si no quieres desplazarte hasta la boya, pues las manchas aquí y las llevas colgando en la espalda con este pasapece. ¿Vale? Pero normalmente las capturas van a la boya, que hay otro pasapece en la boya instalado. Este, este de aquí, es el otro pasapece. ¿Veis? Este está aquí al lado. La boya viene por aquí, ¿ves? Y este es el otro pasapece para guardar las capturas en la boya. La boya es muy importante porque si estás fatigado, cansado o cualquier cosa, tienes soporte la boya que te puede apoyar o puedes nadar con ella. Es muy importante la boya, es una de las cosas más importantes en el mar. Incluso si sales a nadar o sales a hacer cualquier actividad en el mar, una boya siempre sería importante llevar porque aparte de que te ven las embarcaciones, pues tiene un soporte ahí que si estás fatigado, te cansas, mareado o lo que sea, pues te puede apoyar en la boya. El cinturón de plomo lo quitamos de medio. Luego tenemos este tipo de plomo que le llaman zafables. Son plomos que si en un momento dado te faltara algo de peso en el cinturón, pues puedes colocarte este, que va, el cinturón va pasado por aquí y esto va aquí cerrado, ¿vale? Y te quedas y le añades un kilo más de peso al cinturón. Esos son de dos kilos, cada pieza son de dos kilos. Son ocho kilos y uno nueve. Normalmente en invierno yo llevo sobre unos diez kilos de peso porque con un traje de siete, pues la flotabilidad del traje es mayor y necesito más peso para poder bajarlo. Luego, pues también podemos hablar un poco de, también es primordial, la aleta. Esta, esta aleta en concreto son de carbono, son de la marca Carbontech, ya llevan trabajo dado. Y bueno, estas son unas de las más largas que se fabricaban, eran las 85, las 85 de Carbontech, con un calzante Homer. Y bueno, estas son las aletas que yo utilizo. Empecé con unas de plástico y al final le evolucioné a las de carbono porque el rebote que tiene es mucho mayor y se recupera mucho más que una de plástico. Luego tenemos los fusiles. Los fusiles hay de muchas medidas, desde un 60 hasta un 110, que es el más grande. Normalmente estas dos medidas, estas dos medidas se utilizan para un tipo de pesca que se llama a la espera o a la caída, que consiste en bajar el pescador hasta el fondo, se esconde en el fondo o detrás de una piedra y espera que entre el pescado. Pues esperando, haciendo algún ruidito o simplemente escondido porque los peces son muy curiosos y entonces al ver algo que baja al fondo van a ir a ver qué es lo que es lo que es. Y entonces eso es la pesca a la espera. También se puede utilizar para pesca al acecho, que es entre las rocas, moviéndote muy despacito, rockeando y mirando así por detrás de las piedras con mucho sigilo. Eso sería pesca al acecho. Luego hay pesca a la espuma, hay pesca al agujero y pesca en el azul, hay muchos tipos de variedad de técnicas de pesca. Pero bueno, yo normalmente utilizo la pesca al agujero, la que más uso, bueno, la que más hago es la pesca al agujero y la pesca a las peras. Las otras pescas, pues bueno, si uno está aburrido, pues también a veces practica un poco de todo, pero las que más suelo usar yo son pesca a las peras y pesca al agujero. Entonces pues tenemos, pues mira, un 60 roquero para la roca, para meterlo entre la roca, con tu linterna, mete y enfoca y ves a ver si hay algún pescado, vale. Eso sería más o menos la técnica del agujero. Un 60. Este sería un 70. Este un 70 también con fítora. Esto es la fítora. Esto se le llama fítora o tridente. Bueno, tridente si fuera detrás, esto normalmente le llaman fítora. Bueno, para allá un poco oscila, pero es una fítora para la pesca al agujero. Vale, un poco de protección para que no se pinche nadie con ella, que si no. Este es un 82. Un 82, que es uno de los que más utilizo, porque me vale que también le puse, le instale un soporte para la cámara. Y bueno, es uno de los que más utilizo para roca. Este es el que más utilizo para la roca, porque es un fusil que llega bastante bien a todos los sitios y es muy cómodo de coger, rápido. Tiene una guía integral a todo lo largo. Carrete. El carrete es muy importante también. En todo está montado el carrete, porque el carrete, si no puedes sacar el fusil en el momento que has disparado, pues subes con él y lo dejas flotando en superficie. Y luego ya solo tienes que seguir el hilo para encontrar el animal que has pillado o donde has dejado a la flecha, que también es importante. Y bueno, todo esto, bueno, este sería un 90. Este sería un 90. Este sería un 90. También para un poco de a la espera o a la caída. Un fusil de 90 centímetros. También con su carrete. A este tipo de puntas le llaman taitianas. Y los fusiles con goma le llaman saldo. Son fusiles saldo. Y esta parte de aquí donde engancha la goma, a esto le llaman obús. Por si, bueno, por si son detalles que siempre, si estás interesado en el tema, pues son detalles que hace gracia saberlo. Esto es taitiana y la otra es fítora. Y bueno, y luego este, pues ya un fusil más para espera o la caída. Un fusil muy largo que es para aguas limpias. Con espera en el fondo o a la caída. Y bueno, son fusiles. Ustedes llaman con hidroforma, que es la forma extra que tiene para que el fusil a la hora de desplazarlo lateralmente no vaya saltando tanto y tenga más estabilidad. Bueno, son cositas que van evolucionando en el mundo de la pesca. Cada día salen cosas nuevas. Siempre están mejorando los equipos y siempre están inventando cosas nuevas. Aparte de eso, pues siempre va bien llevar, bueno, todo esto va aquí dentro en su funda para los fusiles, para poderlos transportar cómodamente. Esa es la funda para los fusiles. Y esto es, y esto es, y esto es la mochila, una mochila estanca de goma, que es para llevar el equipo de pesca, ¿vale? Esta mochila, como son, como normalmente siempre salen los trajes mojados y eso, pues es goma. Aquí lleva como un pequeño tapón que lo saca y el agua que se pueda acumular en las mochilas, pues luego la vacía por aquí. Es una, una mochila de Beuchat. Hace ya varios años que la tengo. Y bueno, resultado muy bueno. A guardar el equipo, el equipo de pesca aquí dentro. Y luego, bueno, pues a la hora de salir del agua, pues siempre va bien. Cuando te cambias, sobre todo en invierno, pues llevar, pues como, yo llevo pues un albornoz, para cuando sales del agua, pues poderte tapar un poco para no coger frío y no llegar a tu casa resfriado. Y bueno, y todo esto es el equipo que yo utilizo para la pesca submarina. Espero que os haya servido de ayuda y si os ha gustado el vídeo, pues darle a like o suscribiros para seguir haciendo vídeos como este. Un saludo desde tu canal. Os ha hablado Alberto Salvador.